Gracias por acompañarnos a la comisión número 25, a la comisión número 25 de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo y daré la lectura al orden del día para continuar con la comisión. Número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Barro. Presente. Arturo Casillas Pérez. Presente. Víctor Samuel de la Torre. Ahorita se conecta. Bertelena Espinosa. Ya se conectó. Presente. Víctor. Carmen Gallegos. Presente. Víctor ya se conectó. Y Mariano Concepción Franco Lucio. Presente, presente, presente. No sé si me oye. No, sí, sí, sí te escuchamos, Conchita. Muy bien, entonces, siendo las 13 horas con 41 minutos, damos por iniciada la comisión número 25 de turismo. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, punto informativo con certamen señorita Tepatitlán 2020 y 2021. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Gracias. Punto número 3, punto informativo con respecto al certamen señorita Tepatitlán 2020 y 2021. Y quiero darle la bienvenida a nuestra directora de turismo. Y creo que por ahí está también Emanuel. Les doy la bienvenida a los dos. Gracias por acompañarnos a esta comisión. Y pues ahora sí que ahorita ellos nos van a explicar. Nada más les digo, les informo y les adelanto un poquito el tema del certamen. Como todos saben, pues hemos estado con fechas cambiando, moviendo. Esto nunca se canceló, siempre se pospuso. Pero por ahora ya tenemos ahora sí la fecha definida para el próximo año. Esperando obviamente que tengamos el permiso de nuestro gobierno estatal. Y la persona encargada de esto está consciente y está de acuerdo que si el gobierno del estado nos dice no se puede, pues no se hace. Pero necesitamos salir a la contratanía a decirles qué día es la nueva fecha para el certamen y qué día se van a hacer los reembolsos para la gente que ya no quiere asistir. Él le va a regresar su dinero a la gente que ya no quiere asistir. El día de mañana, viernes 2 de octubre, sale un video que nos hace el empresario, Hugo Mejuto. Él hace un video informando todo esto y dando las fechas y cómo será el proceso de la devolución del dinero. ¿Qué hacemos nosotros el día de hoy? Yo quise informarlos, primero ustedes como regidores, informarles cómo va a ser el procedimiento y cómo se va a hacer todo el tema. Y el día de mañana sale el video por medio de nuestras redes sociales. Nosotros como ayuntamiento, aunque no somos responsables al 100% de este tema, sí somos corresponsables porque concesionamos el evento y hasta cierto punto nosotros somos los que damos la cara. Entonces, saldría por nuestras cuentas oficiales, saldría el video con alguna edición por parte del ayuntamiento. y ya va a empezar la devolución a finales de este mes. Entonces, si están por ahí Claudia y Emanuel, les cedo el uso de la voz para que puedan explicar más ampliamente este tema. Pónganse cubrebocas, muchachos. Sí, sí, sí. Como tú quieras. Ay, están congelados. Claudia. Están congelados. Mande. Ahí está, ya. ¿Ya nos escuchan? Ah, sí. Los escuchamos. Adelante, bienvenidos a los dos. Gracias. Ya, adelante. Pues, efectivamente, como dice Miriam, buenas tardes a todos. Como dice Miriam, este, pues primero no se cancelaba el certamen, ahora ya se dio la noticia que se va a cancelar, o no cancelar este año, pero posponer para el año que entra. No se había dicho nada porque estábamos esperando que las personas del estadio nos confirmaran la fecha, porque el productor Hugo Mejuto quería, para poder firmar el adendum, que le confirmamos la fecha del próximo año. El estadio ya lo confirmó 20 de marzo, si las autoridades estatales aún nos lo permiten, este, si no, pues ya se les hará saber. Y, eh, Hugo Mejuto hizo un video donde está explicando a la ciudadanía la próxima fecha y los días que reembolsará el dinero, que será a finales de octubre, eh, aquí en Casa del Artesano, él mandará a una persona responsable con el dinero para estar entregándolo, porque el dinero lo tiene él, no nosotros. Entonces, las personas que quieran que se les reembolse, se dará el reembolso, y las personas que quieran conservar su boleto, se les, este, estará respetando misma mesa, misma ubicación, y todo en donde compraron, este, para el 2020. No sé, ¿qué es lo que se me va a dar? Sí, agregar que el tema del certamen efectivamente se pospone, pero se continúa exactamente con todo, va a ser igual, mismo, misma artista, mismas candidatas, el procedimiento sigue tal cual, nada más fue el cambio de fecha. Es importante aquí creo que todos, este, sumarnos a compartir los videos para evitar, este, lo que pasó a lo mejor con el palenque, que mucha gente no se dio cuenta de cuándo iban a hacer las devoluciones. Entonces, creo que es importante que aquí el compromiso quede como, pues, con todas las personas involucradas en el certamen, tanto candidatas, este, exreinas, que también estaban contempladas para este evento, pues, se sumen a estar compartiendo en redes sociales y a hacer lo más extensivo posible la información para que puedan venir a recoger los boletos en las fechas indicadas por el empresario. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Efectivamente, así es, este, yo creo que a lo mejor muchos se pueden preguntar, los regidores o la ciudadanía, que por qué pasaron tanto tiempo, por qué pasaron tantos meses para poder llegar a esta decisión. Yo sí quiero hacer hincapié en esto porque, el empresario, desde que cancelamos, él nos dijo, fue claro y dijo, oigan, yo ya pagué al artista completo, o sea, yo ya pagué al artista, yo necesito hacer el evento porque si no es algo perdido. Los artistas, como ustedes saben, como muchas empresas, pues, no pierden, ¿verdad? Ya me pagaste, lo siento, te doy otra fecha, pero no te regreso tu dinero. Entonces, él nos dijo, yo necesito otra fecha, pero claro que me encantaría que fuera en el estadio. Entonces, todo este tiempo que nos tardamos, fue porque el estadio no nos podía dar una fecha, porque ellos no tenían fechas de la liga del próximo año. Entonces, hasta que ellos organizaron su liga del 2021 para sus partidos y sus juegos, nos dijeron, sí, sí se puede el 20 de marzo, porque nos lo apartan viernes y sábado, porque hay que montar desde el viernes en la mañana. Entonces, ellos todavía el jueves van a estar ahí entrenando seguramente y nos lo prestan viernes y sábado. Entonces, esto lo solicitamos por escrito, ya se tiene por escrito en original, en sindicatura, y al mismo tiempo se hizo un adendum con el empresario. ¿Por qué el adendum? Porque es un dinero que él ya dio, él ya dio 50 mil pesos, quedan 50 mil pesos pendientes para el próximo año, porque los 50 mil pesos pendientes se tenían que dar 15 días antes del evento. Entonces, como se canceló todo, no se le cobró la segunda parte, y él nos dice, dame chance de volverlo a hacer y ya te pago esa parte cuando sea el siguiente evento. Entonces, por eso tardamos tanto tiempo, yo sé que fueron muchos meses, pero es un rollo y los que saben, aquí son temas de tesorería, son temas de sindicatura, son temas de contratos, son muchísimas cosas las que tienes que cuadrar para que pueda seguir participando esta persona. Entonces, ellos ya vinieron, ya platicaron con el síndico, ya firmaron un adendum, el adendum se pasa directamente a tesorería, así como lo hemos hecho con otros empresarios que se quedaron las cosas del 2020, se quedan para el 2021, como el, digo, el palenque ya estaba posicionado para el 2021, pero otras cosas que ya se habían pagado se quedan para el 2021 a cuenta de él. Entonces, ya que pudimos organizar todo esto interno, entonces ahora sí, mañana se va a sacar al público en un video y en nuestras redes sociales todo el proceso de devolución y la nueva fecha. Entonces, la intención de la reunión de hoy, que el tema es solamente informativo, fue precisamente para esto, para avisarles a ustedes cómo va a ser el proceso para que el día de mañana que salgan, no los tome por sorpresa, ¿no? Por lo menos a los regidores de comisión se les informa cómo se trabajó, qué fue lo que hicimos y, pues bueno, ahora sí, si alguien tiene alguna duda, adelante. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues ya les expliqué todo muy bien. ¿Vequi está levantando la mano? Yo levanté las dos veces la mano. Ah, es que no vi. A ver, díganme a sus órdenes. Buenas tardes. A ver, aquí son muchas preguntas. La primera, Miriam, es en la última sesión que se tocó el tema de la feria. No recuerdo si también venía lo del tema del palenque. Ahí se habló del certamen. Yo no me acuerdo que se haya pospuesto. O sea, ahí no me... Quiero que me corrijas, pero se había cancelado, según yo. Esa era una. No sé, a ver, ¿tú tienes ahí el acuerdo? Ahí estás en presidencia, ¿no? Sí, estoy en presidencia. ¿Qué necesitas? Pregúntale lo que estoy preguntando. Que si en la última reunión vimos algo acerca del certamen donde se pospuso. No, no se vio en condición. El día que se dijo que se posponía fue una rueda de prensa virtual en donde estuvo presente también el... No, no. Hugo Meculto, Gil del Palenque. Ese día se dijo que se cancelaron todo menos el masivo y el certamen. Que eso se posponían. De hecho, el masivo está para el 9 de octubre. Que no se le ha dado el impuesto. Ni ellos han buscado, ni han sacado permisos, ni nada. Digo, si ellos no nos buscan, pues no les vamos a buscar nosotros, ¿verdad? No se va a hacer, obviamente, porque no han pedido... ¿Ya reembolsaron? Ah, mírame, aquí está Manuel y me está diciendo que los del masivo ya reembolsaron. Pero si ustedes recuerdan, en esa rueda de prensa se canceló todo menos el certamen y el masivo. Pero sí se subió algo a sesión. Yo me acuerdo de sesión de Cabildo, pero lo voy a checar. Bueno, esa es una de las preguntas. La otra... ¿Hasta qué momento dijeron que ya no iba a haber... ¿Mande? No te iba a decir que se subió solamente la devolución del dinero al del Palenque y la devolución de los boletos? Adelante. ¿Cuál es la otra? Ok. La otra es ¿por qué esperar tanto tiempo, Miriam, para esto? O sea, estamos en octubre y todavía dicen... Espérame. Y todavía dicen que lo van a regresar hasta finales de octubre. O sea, yo te voy a decir algo. A mí la concesión, al margen de los acuerdos que el concesionario tenga con el artista, es un problema. Eso a mí me queda claro, si le pagó adelantado o no adelantado, pues es un problema de él y no de nosotros. Nosotros como parte de este gobierno y como la concesión que nosotros otorgamos, yo creo que sí, ahí no sé qué vaya a operar. Incluso pensé que iba a ser aquí el síndico municipal para que nos explicara más el tema legal que se tiene con él. porque yo tuve una llamada con él y sí tocó unos puntos muy importantes que sí me hubiera gustado que se expusieran aquí delante de los demás regidores que no estuvieron presente en esa llamada. Ah, entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo? Una, dos, ¿por qué esperar lo mismo hasta el final, al final de mes? ¿Y por qué darle oportunidad a un video? Pues, no, otra, y bueno, la verdad yo no estoy de acuerdo en cómo se están llevando las cosas. Este, y la otra, Miriam, si se pospuso el tema, entonces ya no, ya no se tiene que subir por comisión la nueva fecha. No, no, Betty, este, no se tiene que subir por comisión, este, te contesto todas tus preguntas. ¿El por qué nos esperamos tanto tiempo? Sí, ¿qué te dije? ¿Eh? En el baño. Ah, ahorita, ahorita se va a conectar Chava. El por qué se tomó tiempo les explicaba que por solo los temas internos hay que revisar y también este tema se volvió y ya no lo manejé yo, ya lo manejó Chava directamente con el empresario. ¿Por qué? Porque ya son términos jurídicos, términos legales que venían en el contrato en donde Chava se lo llevó a cabo. Yo les estoy explicando hasta donde yo hice, hasta donde hizo Claudia, hasta donde hizo Manuel y el tema se fue con Chava. Cuando nos dice feo en donde sabe explicar y cuándo se va a hacer el tema de la devolución, ya fue temas que se arreglaron con Chava. El concesionario se arregló directamente con Chava. y la primera pregunta fue por darnos todo el mes para regresar de la devolución. Ok, el empresario lo con Chava le dijo, ¿sabes qué? Dame oportunidad, necesito organizarme, yo estoy en México, no estoy en Tepa, necesito llevar la lana, necesito mandarla, no sé cómo lo vayan a hacer, pero ellos tienen que venir a regresar, ¿no? Entonces, fueron indicaciones que nosotros recibimos desde la sindicatura de cómo quedaban las fechas. ¿Por qué el video? Porque no podemos hacer una rueda de prensa física, el señor vive en México, el señor lo viene a Tepa seguido, y lo más fácil, lo más práctico y lo más rápido, pues, ¿qué fue? Pues, es un video y nosotros como ayuntamiento lo subimos, porque subirlo en sus redes sociales no era como nosotros tomar la batuta, ¿no? Yo sé que nosotros no somos los responsables directamente, pero sí tenemos que dar la cara, aunque sean cosas malas, aunque la gente nos hable 30 veces al día para preguntarnos cuándo le vamos a regresar el dinero, aunque haya filas enteras aquí, nosotros no le podemos decir a la gente no es mi problema, pues, sí, sí es nuestro problema indirectamente, porque no es nuestro problema. Entonces, por eso estamos haciendo esto, ¿no? Yo qué estoy haciendo. Sí, pero tú, no, yo sé, Miriam, pero tú dices, es que no es nuestro problema, claro que es nuestro problema, ¿por qué? Porque las concesiones se dan, en teoría, a gente responsable. A mí el que tú me digas, ¿sabes qué? no puede venir de México, estamos a una hora en avión. O sea, la responsabilidad con la gente y más, cuando él va a tener un evento nuevamente, Miriam. Yo creo que, digo, no sé quién es esa persona, pero es algo muy sencillo, la verdad es que yo creo la formalidad que tú le des a tus asuntos, pues, habla de ti como empresario en este caso, o concesionario, que es para nosotros un concesionario. Yo no, no, hay cosas que no estoy de acuerdo, por eso lo estoy expresando aquí, no me gustan, no me ha gustado las formas, no, porque así como tú has recibido llamadas, Miriam, las hemos recibido, bueno, yo de mi parte también las he recibido, la gente tiene incertidumbre, la gente no sabía si realmente se les va a regresar, si no se les va a regresar, y me queda claro que lo del estadio, me queda claro todas esas partes, pero la gente no alcanza a discernir, la gente ahorita, hay un tema de crisis, hay un tema de no saber qué va a pasar, si va a seguir lo de la pandemia, si no va a seguir, y gente compró cinco o seis mesas, y tú dices, bueno, son 60 mil, 70 mil, 40 mil pesos, que la gente quisiera tener en este momento, entonces, cuando tú no sales y no dices nada, no, todos estamos en el aire, es tan fácil hacer una reunión y decir, señores, regidores, está pasando esto, se está llegando a un acuerdo con el concesionario, con el empresario, pero, si alguno de ustedes tienen algún acercamiento con algunos de las personas que compraban boletos, sepan qué decir, no creamos más incertidumbre de la que no hay, ese es mi punto de vista y, pues bueno, si así son las cosas, yo a mí me hubiera gustado y me hubieran sido diferentes, pero bueno, muchas gracias. No, ahí te va Betty, por eso estoy haciendo la reunión hoy, para que ustedes se enteren antes que todos, por si la gente les habla y les avisan, entonces les estoy diciendo qué va a pasar, ¿no? Por eso lo cité. Y la otra Betty, yo entiendo que por qué no vinieron o por qué no sé qué, qué diferencia hubiera habido si él hubiera venido, es lo mismo, no podemos hacer nada presencial, es de forma virtual, o sea, no hay ninguna diferencia si Hugo viene o no, ha venido varias veces a hablar con el síndico, no se ha manejado por teléfono, ha estado aquí, ha estado aquí, pero no hay ninguna diferencia en que él grabe su video aquí en Tepa a que lo haya grabado en México y lo subamos, de todos modos, se va a hacer. Bueno, Teresa, en una de las venidas, Miriam, hubieran grabado el video, entonces tú lo estás diciendo, si ha venido varias veces, tan sencillo como eso, ese es mi punto de vista y aquí estamos, para eso, para eso soy regidora de esta comisión y con mucho gusto, incluso ganas de que él estuviera para expresarle lo que nosotros tenemos aquí, porque si bien es cierto, es una concesión que nosotros dimos con mucha confianza, que nosotros dimos sin cuestionar más que venía altamente recomendado, entonces tú dices, bueno, está bien, está altamente recomendado, pero que tú des la cara y que tú tengas cercanía, insisto, él va a tener otro evento, Miriam, o sea, las ganancias van a ser para él, no para nosotros, o el evento le va a ir bien a él y si le va bien a él, nos va bien a nosotros, eso, la verdad, es decir, si viene o no, no es la diferencia, es la formalidad que tú le des como empresario a las cosas. Así es, así es, a ver, ya llegó Chava, le voy a ceder aquí mi espacio para que le hagan la pregunta que le tenían que hacer. Bessi, no sé por qué tanto tiempo y que ya le contesté en la que hayamos para mí internamente, pero... Chava, buenas tardes. Oiga, pensé que iba a estar en la reunión, pero ya está. Recuerda que el otro día usted y yo hablamos por teléfono, les comentaba a los compañeros, pues obviamente usted y yo fuimos los únicos que hablamos, que si me podía exponer lo mismo que me expuso a mi vía telefónica con los demás compañeros para que ellos estén también enterados de qué era lo que pasaba con el contrato del concesionario. No sé si me puede ayudar en eso, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. El tema es que la persona pues que se le se le designó para que para que realizara el certamen a raíz de que se vio suspendido. Yo recibo la sindicatura ya con obviamente con el tema de que ya estaba suspendido y comenzamos a ver la negociación de cuándo se iba a celebrar. Entonces, él tiene un compromiso con con el artista puesto que les dio un anticipo y él quería que le confirmáramos una fecha para poder salir al aire a anunciar cuándo se realizaría el evento en virtud de que ya tiene pagado parece ser que el 50% del artista. Yo no le podía confirmar una fecha hasta que no platicara con los que tienen el comodato del estadio del estadio donde se celebraría se celebraría el certamen. La fecha no me la podían dar en virtud también de la pandemia de que no sabían si se iba a poder usar y porque no tenían el calendario del año venidero. Entonces, me confirman de manera verbal la fecha pero yo les pedía que me lo hicieran de manera escrita para poder tener una fecha en firme que pudiera ser respetable y no al rato caer en situaciones de que no se va a poder o tener que cambiar la fecha y dando pie a que la misma ciudadanía se incomodara. En virtud de esto yo platiqué con el organizador y llegamos al convenio de que tenía que regresar el dinero de quien así quisiera quien no se quisiera esperar al siguiente certamen iba a regresar el dinero. Entonces, una vez que amarramos fecha y una vez que la tuve por escrito porque hasta que no la tuve por escrito yo pude yo podía decir que ya estaba en firme la fecha entonces si el señor ya una vez que hicimos el acuerdo de la fecha con la propuesta del área de turismo que yo les pedía cuando fuera entonces quedó para el 20 de marzo si mal no recuerdo quedó el acuerdo para el 20 de marzo ya ya por escrito lo tengo yo la autorización por parte de los de los comodatarios del estadio tengo tengo un 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 correo y un y un documento por escrito de que no hay ningún problema que me va a servir para poder que me sirvió más que nada para poder negociar con este señor y también le exigimos a él una fecha una vez que ya le dimos la fecha nosotros le exigimos una fecha para la devolución y se acordó que no que no sobrepasara el mes de octubre creo que ya por ahí hay un video que ya anunció donde anuncia el hasta mañana pasó y ahora sí ya nada más queda que salga el video para que la ciudadanía sepa que los si mal no recuerdo los últimos dos días de octubre 29 y 30 creo es cuando se le va a retornar a quien así lo desee el dinero que pagó por sus boletos y quien desee guardarlo para el evento que se va a celebrar tentativamente en marzo próximo este el pues lo puede guardar porque el mismo organizador dice que va a funcionar el minuble no sé si existe alguna duda con lo que les acabo de comentar sí síndico ya me quedó un poquito más claro oiga nada más aquí usted hablaba de una suspensión de contrato esa suspensión quiere decir que van a ser un nuevo contrato lo que pasa es que al inicio de la reunión Miriam decía que se había pospuesto que nunca hubo como una cancelación o una suspensión la pregunta es ¿se hará un nuevo contrato por parte de sindicatura? me imagino que sí o no le comento jurídicamente no es una no es una suspensión es por el tema de la pandemia con todos si ustedes no recuerdan si ustedes lo recuerdan con todos nuestros proveedores por decirlo de alguna manera o prestadores de servicios con todos con todos se les pidió que respetaran las mismas condiciones del contrato simplemente la fecha del cumplimiento iba a cambiar los anticipos se mantuvieron en algunos casos y se hizo unos adendum todos se hicieron unos adendum de contratos donde se ratifica se ratifica el contenido del contrato original en todas y cada una de sus partes lo único que cambia es la fecha en la que se va a prestar el servicio o el bien contratado esto fue pues porque de alguna manera la pandemia pues lastimó a todos tanto al ayuntamiento por un lado la ciudadanía por el otro y ellos como proveedores también la idea era no romper la relación sino mantenerla para el año que entra a mí me queda la duda de si el año que entra todavía tenemos pandemia que va a pasar yo que ahí ya si tenemos que tomar otro tipo de decisiones porque ni modo de alargarlo nos va a sobrepasar la administración y sabe que síndico usted toca ahorita un tema muy importante que finalmente ahorita es un tema de incertidumbre porque nadie sabemos usted lo acaba de decir pero los adendum y las cosas que sobrepasa la otra administración efectivamente ya si en este próximo año no hay feria si se tienen que hacer movimientos ahí por parte de nosotros de lo que usted comenta para regresar ese dinero que son los anticipos y ahora si está atacando los contratos yo creo porque no vamos a dejar compromisos para la próxima administración le comento regidora y regidores que en este caso en particular que si yo estuve muy de cerca en la negociación con este señor si me encargué de ver que el contrato tuviera cláusulas de fuerza mayor y de ratificar en el adendum los contratos en cada una de sus partes en todos hay cláusulas de estas similares pero si tendríamos que ir viendo previendo en caso de que exista todavía limitantes por el tema de la de la pandemia o que se cancelen los eventos nuevamente pues si tendríamos que ir viendo entonces si la cancelación del contrato y la liberación de responsabilidades muy bien síndico ya ahora si me quedó un poquito más claro y no nada más con este contrato sino con todas las personas con todos los contratos ajá con todos los proveedores y concesionarios que habíamos hecho contrato para la Feria Teparul 2020 entonces mañana sale el video ¿verdad? eso no sé cómo lo tengo aquí los responsables creo que sí ¿eh? sí porque ya ve que usted me había comentado que salía antes del viernes pasado entonces yo espero que sí mañana sí salga ya para que sea la fecha que quede el día establecido el viernes y ya no postergar más esto le agradezco síndico yo estoy para servirles este ya el tema de la difusión del video todo tendrá que verlo turismo y festividades con comunicación para darle algún tipo de formato este yo no yo el video como se lo referí la vez pasada ya estaba pero no eran las fechas que habíamos acordado se habían hecho con unas fechas distintas se lo tuve que regresar al organizador porque en eso no habíamos platicado y ya no lo corrigió pero yo no quise y se lo comenté a tanto a la regidora Miriam como a los encargados del tema que hasta no tener todos los papeles en firme y en forma no podíamos emitir un video que el señor nos estaba mandando si no estaba soportado por una por un documento jurídico que amparara lo que él estaba diciendo verbalmente entonces ya lo tenemos y pues ya ahorita ya pueden darle mi función gracias ¿eh síndico? estoy para servirles ¿alguna duda más? sí Víctor hola buenas buenas tardes hoy nomás una pregunta ¿quién hará la devolución? ¿y será el 100% del costo del boleto? así debe de ser la devolución la hace directamente la empresa organizadora la va a hacer en la casa del artesano va a poner sus sus módulos de devolución y va a ser durante dos días que se va a dar esa devolución de dinero va a armar una logística este para devolverlo yo le pedí que fuera antes pero él también trae otras logísticas en otros estados y en otros en otros partes del país con el mismo tema de devolución de dinero entonces su agenda no le daba para lo que ya tenía el programado y es por eso que se alargó un poquito más pero ya nos designó el 29 y el 30 si mal no recuerdo son los dos últimos días de octubre días digamos hábiles creo que es el 29 y el 30 o 28 y 29 no 29 y 30 jueves y viernes a jueves y viernes de octubre 29 y 30 el último jueves y viernes de octubre yo tengo dos preguntitas una es si hay gente que no se entera de esta devolución que procede con ellos y la otra es quien quiera conservar su pago de su entrada a los siguientes cartámenes si hay una modificación en el costo de ingreso va a afectarles o a ellos se los va a conservar así o cómo se va a manejar a ver en el tema de la de la primera pregunta de que si alguien no se entera pues eso ahorita con todo respeto lo voy a pasar la responsabilidad de la difusión adecuada y en forma al área de festividades y al área de turismo este ¿por qué? porque así como hicimos la difusión para que se enteraran que iba a haber tenemos que asegurarnos que les llegue a todos los niveles de que se va a devolver a quien así lo desee en el tema del precio no va a haber ninguna modificación ninguna sanción para quien ya compró este y creo que tampoco para los nuevos va a ser el mismo costo este las condiciones del contrato son las mismas y simplemente se movió la fecha en la que se va a aplicar o en la que se va a celebrar el evento todo lo demás sigue igualito entonces no debe de verse afectada la persona en ningún de ninguna manera ni ningún porcentaje tanto el que pide la devolución como el que va a disfrutar del evento muchas gracias última pregunta síndico perdón carmelita es lo último que voy a hablar en caso de incumplimiento es decir que él se esté comprometiendo el 28 el 29 ahí ¿qué procedería? 9 y 30 pues nos apegaríamos a lo que marca la ya se puede hacer una demanda como usted me lo comentaba colectiva o individual totalmente la sugerencia es que sea colectiva va a llevar más tiempo pero pues ya ya no deja otra y en un momento dado pues él pone riesgo obviamente todo el contrato y todo lo que ya gastó en la promoción del artista para aquí entonces no creo que pase no creo que suceda pero pues no sabemos no sabemos hasta no ver no creer decimos aquí en TEPA y sí definitivamente se tendrá que organizar un grupo creo que pesa más y es menos costoso hacer una colectiva que hacer un individual ¿de acuerdo? sí regidora carmelita sí chava muchas gracias buenas tardes chava nada más una sugerencia yo sé que ahorita pues se maneja mucho más las redes sociales que cualquier otra cosa pero no estaría de más poner no sé una media plana en el semanario siete días anunciando esta devolución por la por el cambio de fecha del certamen hasta el siguiente año a mí me parece que todavía mucha gente lee este semanario y se podría ampliar esta información para que no vayamos a caer en en el lo desagradable de que venga gente a presidencia a decir oye este supe que habían entregado devolución de de boletos de dinero de boletos del certamen yo no me enteré qué voy a hacer yo ya no los quiero no sé evitarnos esto en cuanto sea posible cómo ve es muy buena su sugerencia carmelita y de hecho yo pienso que además de además del siete días a lo mejor aquí mismo en la presidencia algunos pascales algunos este algunos volantes o pósters donde estemos dándole difusión al tema de la devolución porque también recuerde que nos pasó con el palenque y el palenque lo hizo y en su momento se hizo bien entonces creo que creo que que si va a funcionar yo confío en las que pueda aportar el área de festividades para difundir esta devolución y esta posibilidad entonces yo de acuerdo con su con su aportación tema muy buena tal vez pagar una publicación esa misma publicación podría servir de póster en el en el ayuntamiento y y de y de y como se le llama de postal en las redes a lo mejor sería la misma pudiera servir la misma para no trabajar en tantos diseños sino que la misma sea la sea la que se le da difusión me parece muy bien muchas gracias nada más un comentario este si está perfecto lo que nos está comentando carmelita nada más hay que ver las dimensiones y la magnitud de gente para el certamen creo que no se han vendido ni mil boletos o sea es mucho menor la gente que el el palenque el palenque y miles de boletos vendidos porque eran varias fechas y en este no son ni siquiera mil entonces si lo hacemos con su debido tiempo con con la publicidad necesitar y este lo va a recuperar puedo nada más si es otro tipo de público Miriam tal vez sea más difícil comunicarle a esas mil que a las tres mil o cuatro mil que ya se habían vendido para el palenque es es otro público y y y va a ser más difícil que que llegue la voz a mil que a los más de dos mil o tres mil no sé cuántos eran en el palenque a ver Miriam por eso te digo que si lo entiendo Carmelita y aparte este tema del certamen es casi pura familia de las muchachitas que son candidatas entonces como ellas ya están enteradas ellas van a ser más inteligente y creo que va a ser un poquito más fácil si tienes razón nada más creo que estamos olvidando muchas cosas del certamen número uno hubo un acuerdo el 545 donde dice claramente una fecha del certamen quiere decir que aquí no es mi punto barrio del día de hoy para que estén enterados porque aquí quiere decir que no se están cumpliendo que a nosotros ni siquiera nos habían citado para decirnos como regidores que esto está pasando que ya lo negociaron prácticamente se negoció más no hubo un punto de acuerdo que se cambiara la situación aquí estamos incurriendo en brincarnos los puntos de acuerdo en que no nos interesa lo que se lleva en un camino en buena onda no sé dónde dónde o por qué ni siquiera se tomó en cuenta a la a nosotros los regidores de esta comisión para hacer otro contrato o hacer negociaciones porque estamos incluyendo en que había un acuerdo donde decía la fecha exacta 28 de marzo del 2020 aquí tengo la gaceta aquí tengo las actividades y dice claramente que era lo que se está haciendo en ese acuerdo se está brincando el acuerdo y tan fácil como que se guardó el acuerdo y ya se negoció por fuera sin que antes pasara por comisión que se nos tomara en cuenta y que sobre todo no es tanto que nos tomen en cuenta que pasaron seis meses de la situación y sigue avanzando y nadie había tomado nada a las llamadas por teléfono el día de hoy habíamos decidido meter este 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 punto este acabito como punto vario porque pues ¿qué va a pasar? o sea nadie sabe nadie sabía a mí no se me había informado nada y creo que a ninguno de los regidores no sé si a Gustavo o a Víctor no sé Luis Arturo pero los que creo que no sabíamos nada de lo que está pasando y están hablando de un punto de acuerdo donde había una fecha y donde claro que tenía que haber subido a Cabildo para cambiar ese punto de acuerdo y modificar o dejarlo sin validez pero no se pasó a nada bueno yo puedo aquí no sé cómo se organiza la regidora pero tengo entendido que desde la vez que se se tocó todo este tema se tocó el tema de que se iban a posponerse el tema de que se iba a renegociar que se iba a reagendar la feria desconozco si la tomaron en cuenta o no pero se supone que usted forma parte del comité y todos reagendaron la fecha 2021 ah entonces a lo mejor nada más es a mí a la que no se tomó en cuenta porque a usted sí no se acusa o sea a lo mejor nada más fue a mí pero de que estaba no enterada de nada no estaba enterada de nada conozco pero usted forma parte de un comité del que yo no formo parte no le puedo asegurar yo es lo único que puedo decir que se supone que para eso sesionaron quien puede mejor darle la información aquí está Miriam este adelante yo no formo parte yo vine a participar por un tema jurídico ya les informé si no tienen otra duda yo con todo gusto me retiro y ahí continúen ustedes con su sesión a ver síndico el síndico se retiró no le importó pero aquí estoy grabando lo le importó a ver Miriam era así la pregunta era para el síndico porque hay un punto de acuerdo pero no le interesó o sea le estoy preguntando que qué pasa con un punto de acuerdo ok mira yo te voy a te voy a contestar Conchita digo espero que no tomemos esto personal ni mucho menos porque yo no quiero que se enojen creo que yo siempre he sido bien clara en las comisiones y yo siempre las he tomado mucho en cuenta a ustedes y a todos los regidores ahorita que le preguntabas a Gustavo y a Víctor no ellos tampoco estaban enterados del tema perdón que lo maneje de esta manera pero por eso hay un presidente de cada comisión por eso el presidente de la comisión se cargo de las cosas claro que hay que informarles a toda la comisión y a todos los regidores por eso es la reunión el día de hoy yo creo que en ninguna comisión nos hablan todos los días para decirnos qué estamos haciendo oye fui acá oye arreglé acá esto era un tema jurídico por eso Chava está enterado por eso Chava llevó el tema porque él es el síndico él limpió el contrato él platicó con el concesionario porque así son los procedimientos yo creo que no todos los regidores tenemos que estar enterados de todo siempre yo sé que somos parte de las comisiones y por eso los invité hoy a la comisión Betty había estado súper pendiente del tema y cada que Betty me llamaba y cada que me preguntaba yo siempre le daba una respuesta nunca le dije que no Betty siempre estuvo enterada de todo cuando ella me preguntó cualquier regidor debemos claro que podemos preguntar y podemos hacer cuestionamientos completamente válido pero yo creo que esta es nuestra función como presidentes de cada comisión darle seguimiento y hacer las cosas tal como nos corresponden entiendo tu punto Conchita de por qué no se les había avisado pues porque no había información completa estábamos a medias estábamos en un proceso de y por eso ni se les había citado a comisión ni se les había informado no sabías ni tú ni sabía Gustavo ni sabía Víctor ni sabían nadie de los regidores estaba enterado Claudia estaba enterado Manuel estaba enterado Chava y estaba enterada yo porque somos los que tenemos que arreglar el tema interno ya cuando ya está arreglado cuando ya tenemos una solución vengo y se los presento a ustedes como parte de la comisión de turismo para que ustedes tengan conocimiento antes de que las cosas salgan pero creo que no sé si no lo expliqué bien o no sé si ustedes quieran enterarse de todo pues bueno digo si alguien quiere mi comisión de verdad con mucho gusto se la dejo para que se encarguen de todo este problemones que hay porque más que cosas de felicidad da tantos problemas de verdad te cuesta mucho trabajo pero con muchas ganas la sacamos entonces creo que he hecho buen trabajo que los he mantenido informados que no los involucre en el proceso es porque creo que ningún presidente de comisión involucra hace su trabajo y luego lo expone creo que así es como hemos trabajado entonces no sé si quedó contestada tu pregunta Conchita espero no Miriam mi pregunta es que hay un acuerdo de cabildo con una fecha no se está no se cumplió en ningún momento se bajó por eso se lo estoy preguntando al síndico pero le valió cacahuate y se fue era que contestara si no estamos incurriendo en algo porque hay un acuerdo de cabildo con una fecha exacta y estamos cambiando todo sin que lo echemos para atrás ese acuerdo de cabildo o sea ya se arregló todo pero nunca se había tomado en cuenta regidores para hacer el acuerdo de cabildo eso es lo que estaba preguntando pero no le importó el señor se levantó y se fue indignado porque le pregunto que si no existe un acuerdo de cabildo y si lo o sea hasta que le pregunten le molesta al señorito entonces pues si está delicado o sea le estoy preguntando al síndico y el síndico le molesta que le pregunte pues entonces ¿a quién le vamos a preguntar? si en la presidencia le molesta al señor que es el síndico que es el que nos tiene que dar una respuesta entonces si estamos fíjate si así se comporta con los regidores ¿cómo se comportará con los ciudadanos? eso es un punto muy importante eso sí molesta que el señor le moleste que le pregunten entonces bueno pues hay que tratar con pinzitas y con algodón al señor para que no se le vaya a rozar la cara pobre hombre pero si ya me está mal en cuanto a esa pregunta Conchita lo que yo tengo entendido tenemos tiempo para hacer la comisión y subirlo a sesión de ayuntamiento porque mientras mientras esto esté antes de que sea el evento no hay ningún problema la fecha en la que lo hagamos ¿sí? o sea no es necesario tener el acuerdo de ayuntamiento hoy aunque mañana salga un video porque todavía no está haciendo el evento pero sí no hay ningún problema a ver Miriam pero sí se está promoviendo algo que no tenemos aprobado o sea entiéndeme tenemos algo aprobado no se ha echado abajo pero sí estamos aprobando otra cosa y va a salir un video creo creo que sí estamos incurriendo en algo pero bueno pues si a ti si a ti sí te contestó y si te asesoró pues a lo mejor a mí no me quiso contestar Miriam perdón perdón que me interesa perdón el acuerdo que nos leíste que sigue siendo válido lo único hay que hacer que hay que hacer es una modificación de la fecha de la fecha pero según yo no hay ningún problema que no la hagamos el día de hoy ahorita voy con Chava yo me siento con él y le pregunto Chava esto esto y eso si tiene que ser hoy pues ya estamos aquí ahorita hacemos el dictamen y lo mandamos a firmar y lo meto en punto bar y no hay ningún problema ¿sale? y es importante creo porque va a salir una promo ya como quien dice la publicidad de cuando se vuelve a hacer y todo Miriam o sea si es importante que antes de que se haga la publicidad nosotros tengamos un acuerdo no puede estar promocionándose algo que no haya un acuerdo creo yo pero no sé no hay problema no hay problema ahorita nosotros lo hacemos sin ningún problema estamos en comisión nosotros hacemos el dictamen y lo subimos en la tarde Gustavo ¿ibas a comentar algo? sí este sí bueno es que Conchita tiene razón más más hay que ver creo que para esto que se va a hacer no se necesita un acuerdo de ayuntamiento para las devoluciones no ¿sí? porque no las manejamos nosotros pero para la pero va a salir la fecha nueva permítanme ¿sí? pero no lo vamos a manejar nosotros por eso no necesitamos un acuerdo de ayuntamiento para la devolución pero para el punto que se subió para el acuerdo de ayuntamiento de el certamen si es necesario que haya una modificación y lo puedes preguntar pregúntale a Lucia Lorena pregúntale a Chava sí debe haber más lo que tú dices Miriam es correcto no se está llevando a cabo ya el certamen en otra fecha que es la que decía el acuerdo entonces es una modificación que estamos en tiempo y forma de hacerla pero sí pero a ver nada más esto es lo que no me han entendido en el video promocional donde se va a regresar el dinero se tiene que decir una nueva fecha eso lo va a promocionar el municipio y entonces en esa nueva fecha que el municipio está promocionando ¿cómo va a estar promocionando algo que no se ha acordado? estamos ¿no? entonces pues está bien que Miriam cheque ahorita y si es necesario pues se sube hoy mismo en un punto barrio sí tienes razón Conchita lo único que tenemos que hacer es cambiar la fecha antes de que salga el video sí yo me fui con la idea de que no había problema que la modificación fuera otro día porque faltaba mucho para la fecha pero tienes razón en el video se va a nombrar la fecha del 21 entonces ahorita vamos a hacer el dictamen ahorita que terminemos todo hacemos ya bueno ahorita mismo lo podemos hacer el dictamen nada más que van a necesitar las firmas de todos más aún que nosotros lo vamos a promocionar Miriam o sea todavía está peor el ayuntamiento lo promociona pero no tiene una nueva fecha autorizada o no sé cómo lo vayan a manejar pero sí es importante que o sea si nosotros no estamos bien pues va a estar todo mal o sea lo primero es nosotros estar bien con los acuerdos así es gracias Conchita por tu observación así es ¿alguien más que tenga alguna duda? entonces si me dan adelante Manuel está apagado tu micro comentarles que para la devolución de los boletos se ha acercado mucha gente con nosotros aquí en las oficinas de turismo y aquí en la oficina hemos estado anotando todos los datos de las personas que se han estado acercando tenemos números de teléfono nombres completos y cuántos boletos tienen que quieren regresar a ellos en cuanto tengamos el video arriba son personas con las primeritas personas con las que nos vamos a comunicar para que estén enterados y como dijeron ustedes y ahorita todos los regidores pues hacer lo más extensivo que se pueda y dejar a la gente como informada y que no se vayan a quedar como pues volando con algún boleto la persona que en su caso lo quisiera devolver pero si vamos a tener la atención de que todas las personas que han estado marcando o han estado viniendo llamarles nosotros personalmente para decirles que tal día los esperamos aquí nosotros ya tenemos una lista muy grande con la cantidad sus teléfonos y vamos a personalizar también esto para que sea como más amable de parte de nosotros también ese va a ser otro punto que vamos a hacer que bueno me da gusto porque si es importante que la gente sienta que aunque no sea nuestro evento nosotros lo estuvimos promocionando y nosotros tenemos que darle respeto a nuestra gente entonces si hay que hablarles va a ser un buen trabajo pero creo que tienen que saber que estamos para servirles sí eso es lo que vamos a hacer por eso hemos estado desde que vinieron en un pizarrón grande que tenemos a todas las personas atendiéndolas tomándoles sus datos de qué mesa de qué de gradas la mayoría muchas son de Guadalajara a todos personalmente toda la gente de aquí de turismo y de festividades nos vamos a dedicar a marcarles uno por uno después de que salga el video para hacer personalizado esta entrega también perfecto Claudia yo creo que sí es importante agarrar la listita y hablarle a la gente en cuanto empiece a salir el video decirles ya está promocionenlo ustedes también y si tienen conocidos díganles que acudan si quieren su dinero o si lo van a guardar pero sí es importante que la gente se sienta que damos una respuesta porque si autorizamos nosotros el evento y si nosotros no les damos respuesta van a decir o sea ellos nada más qué fácil es autorizar ¿no? pero qué difícil es cuando les tocan las malas y las malas tenemos que ser todavía más responsables para las malas que para las malas sí gracias regida gracias a ustedes y a chambearle sí claro listo Miriam ok ya tengo aquí el acuerdo anterior en mis manos entonces si están de acuerdo que hagamos el siguiente dictamen en donde se diga que se aprueba la modificación al dictamen número 545 guión 2018 diagonal 2021 con la nueva fecha del certamen señorita Tepatitlán 2020 para la modificación sería para el 20 de marzo del 2021 entonces sería sería nada más una modificación en la fecha aunque yo estoy leyendo aquí que este acuerdo era para la elaboración del contrato aquí dice se autoriza la suscripción del contrato de asociación en participación entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco Hugo y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto para la realización del certamen señorita de abril 2020 a efectuarse el sábado 28 de marzo del año en curso este en el estadio Tepat Gómez de esta ciudad entonces no sé si tengamos que publicar este porque este es el contrato se tiene que hacer un nuevo contrato es lo que yo le preguntaba al síndico se acuerdan con la modificación Chava dice que no es necesario hacer un nuevo contrato porque ya se hizo un adendum el adendum se anexa al contrato y ese adendum ya está firmado por Hugo por Chava por Nena por Lucía ese adendum avala que continuamos con el mismo contrato pero con fecha del 2021 para eso son los adendums en la administración pública no hay que firmar un nuevo contrato pero tiene que haber un nuevo contrato con la fecha dices que no entonces se lo va a poner como un anexo con la fecha es que el adendum ya tiene la nueva fecha ah ok ahí la tiene sí el adendum sí Miriam pero el contrato o sea nosotros estábamos autorizando le puedes preguntar a usted ¿vale? estábamos pero nosotros estamos autorizando que se haga un contrato o que efectúen el contrato pero para esa fecha nosotros o sea si ellos ahí por eso digo que legalmente quería que me lo contestara pero no le importó o sea que viera que analizara que legalmente todos esos adendum que están haciendo no le importó que lo está haciendo que nosotros solamente autorizamos que fuera para esa fecha entonces sí tiene que haber una modificación o lo que decía Lucía Lorena una adecuación al mismo acuerdo una adecuación nos dijo la otra vez que se podían hacer ¿te acuerdas que yo le dije se puede cambiar cuantas veces sea un acuerdo con el mismo tema y se pueden hacer unas adecuaciones que jalen del mismo acuerdo sí tiene que ir a algo porque nosotros autorizamos para esa fecha para ninguna otra dice claramente la fecha entonces sí estaríamos incurriendo en algo o nosotros no a lo mejor nosotros no quien es es el que ha hecho unas modificaciones y las modificaciones pues tendrían que haber sido de esta fecha que nosotros estamos aprobando en un acuerdo o sea legalmente nosotros nada más aprobamos esa fecha entonces ahí estamos mal nosotros no él al hacer unas modificaciones cuando en el acuerdo dice que nosotros le dimos para esa fecha la autorización de que hicieran ese contrato por eso sí quería que lo analizara o sea que analizara esa situación y lo vieran bien legalmente sí yo lo que les estoy comentando es lo que a mí me comentó Chava que no es necesaria pero creo que Lucía Lucía es más cierta para eso ahí viene Lucía ya le están llamando sí creo que Lucía le entiende a lo mejor más a lo mejor él no le entiende pero Lucía le entiende más sí digo y la verdad que esto para mí no es un tema que me preocupe porque para eso son las comisiones aquí estamos todos estamos aportando nos tenemos dudas era lo que yo era lo que le decía que a mí no me habían enterado pero a lo mejor los demás ya estaban enterados y ya habían modificado esa comisión y a lo mejor yo no estuve o sea eso era el tema déjenme déjenme pongo el contexto pero el contrato del certamen este no este es el acuerdo del certamen que se iba a hacer el 28 de marzo del 2020 entonces lo que queremos el día de hoy nosotros yo nada más los voy a hacer para un punto informativo donde les digo que el día de mañana sale un video en donde ya se va a poner la nueva fecha que es el 20 de marzo del 2021 y cuando la devolución del dinero entonces Conchita me dice que si no había que modificar el acuerdo por la fecha pero el acuerdo dice que es para hacer o sea es la firma del contrato tenemos que modificar este acuerdo o tenemos que hacer otro y en lo que el otro tema es que ya hay un adendum ¿verdad que el adendum subsana el contrato y no hay que volver a hacer otro contrato solamente es el exa? a ver Lucía aquí está ya es que un adendum jurídicamente lo que hace es lo que hace perdón es modificar las condiciones originales del contrato entonces aquí lo que estamos las condiciones generales del contrato que están cambiando solamente es la fecha por lo que yo entiendo porque no cambia ni precio ni nada entonces este entiendo por la preocupación de la regidora se puede solicitar posteriormente no es necesario que sea un punto de acuerdo anteriormente la modificación del acuerdo 545 solamente en lo que respecta a la fecha de que se va a hacer el certamen si ustedes lo tienen a bien lo que considera Lucía mira mi observación era esta que en el punto de acuerdo dice que se autoriza a que firmen el contrato para la fecha del 28 de marzo del 2020 o sea para esa fecha estamos haciendo el acuerdo era que si se autorizaba para esa fecha y yo lo que les decía es que se tiene que hacer tú decías que podíamos hacerle algo al alcance la otra vez te acuerdas que me lo comentaste al alcance de esto vamos se hicieron estos pero si se tiene que subir creo yo porque mira va a salir un video donde nosotros lo vamos a promocionar nosotros vamos a decir se cambia para el año que entra todo y no hay nada en el cabildo que esté autorizado esos cambios que se hicieron entonces creo que se tendría que subir pero tú eres la que le sabes más yo era mi pregunta para el síndico pero el síndico se levantó y se fue y se enojó porque le dije que yo no estaba enterada y que los regidores no habíamos subido a la sesión un alcance o lo que está haciendo dando la autorización para el cambio porque si no nada más fue la autorización para esa fecha y estaríamos incurriendo bueno y es más lo que yo les comentaba ahorita no nosotros él que está haciendo las modificaciones cuando ni siquiera hay una autorización de cabildo para otra fecha creo no sé yo creo yo considero que esta situación que estamos viviendo en este momento es muy distinta a lo común es obvio que el síndico es el representante legal del municipio y de alguna manera tuvo que negociar creo que tiene todas las facultades legales para hacerlo no puede ser en este caso en alcance porque no estamos agregando nada aquí sí es una modificación solamente en lo que respecta a la fecha creo que el acuerdo en general el 545 que autoriza la suscripción del contrato de asociación en participación creo que es lo medular y lo más importante la fecha viene siendo no lo de menos pero no es como lo jurídicamente importante sino que fue la suscripción del contrato de asociación en participación por una persona para que lleve a cabo un evento pero ciertamente creo que tal vez lo correcto sí sea modificación del acuerdo 545 en donde se autoriza el cambio de fecha para el siguiente año y bueno quedamos ya todos más tranquilos jurídicamente correcto pero como le digo creo que el cínico tiene todas las facultades que le confiere la ley con ni siquiera un acuerdo de ayuntamiento ni mucho menos para negociar en representación del municipio pero sí tiene razón se puede solicitar la modificación y puede hacerlo en un punto barrio mañana para que ya cuando salga el video pues dejamos pendiente las firmas pero si todos los demás están de acuerdo así metemos la solicitud del punto y pues no pasa nada aquí lo importante es que el municipio no se vea sangrado en su patrimonio ni las personas y con eso ya se sienta perfectamente jurídicamente el punto si usted lo tiene bien trajido ahora no bueno no Lucía mi pregunta era que tú sabías un poco más o sea si no es necesario no a mí me brincaba que si teníamos un acuerdo con una fecha específica y que se estaban haciendo adecuaciones sin antes o se va a sacar una publicidad sin antes tenerlo pero si no se necesita pues para que lo subimos o sea ya ya no importa o sea yo era por tener las cosas legales pero si no si él tiene toda la facultad de hacerlo y si está en sus manos pues ahora sí que entre menos nos involucremos mejor porque es un tema delicado así es que si no quieren pues que se cambie pues pero yo lo que iba de donde salió pues las cosas pero está bien ay perdón regidora regidora Betty gracias Lucía mira yo creo que si es importante te voy a decir porque mejor dejar lo más amarrado posible porque existe una posibilidad de que no se pueda llevar a cabo porque realmente no sabemos ahorita el comportamiento de la pandemia entonces ahí lo de la deud adendo perdón este si dejarlo bien amarrado por si no se llevará a cabo a la hora de nosotros ya internamente hacer las negociaciones con el de la evolución y todo no tengamos ningún detalle esa es mi opinión yo sí pido por favor que se suba al acuerdo ya con la fecha modificada insisto por el tema de que puede existir nuevamente la cancelación o sea lo que opinan los demás compañeros sí ah muy bien sí me parece muy bien refidora tiene toda la razón a lo que yo yo lo que quería decir es que bueno la negociación partió este a raíz de que bueno el síndico se tenía que negociar y son cosas que nunca habían pasado pues creo que no va pues ni con dolor ni mala fe pero sí ciertamente sí se necesita cambiar este el acuerdo para que quede más correcto y creo este si mal no recuerdo en el adendo sí mencionan también que se puede cancelar en caso de fortito o de fuerza mayor sí sí estamos en ese en ese entendido entonces si lo tienen a bien se va a meter el punto nada más van a y más Lucía porque terminamos el próximo año nosotros la administración perdón Lucía y te decía y más porque nosotros el próximo año terminamos la administración entonces entre menos cosas o cabos sueltos dejemos la verdad es que menos vamos a hacer sufrir en la nueva administración no sí o sea y de hecho de que se tenía que cambiar sí a lo mejor yo no como que no me faltó agarrar la onda de que mañana saliera publicidad yo lo que sea pues lo pueden cambiar en la próxima sesión pero sí es cierto mejor de una vez estamos a tiempo y que se cambie en la fecha y se aclara muy bien gracias Lucía gracias Lucía es lo que yo les explicaba que yo no lo tomé en cuenta hoy para dictamen porque podía ser después porque no era el certamen mañana pero no tomé en cuenta la observación que hizo Conchita que mañana salía el video y venía la nueva fecha entonces lo bueno fue que fue hoy la comisión y que estamos a tiempo de hacer el dictamen perfecto si están de acuerdo como se lo leí que se apruebe la aplicación del dictamen número 545 con la nueva fecha que es 20 de marzo muchas gracias Lucía y este sería el día de hoy se meterían puntos varios el día de hoy ya mandé imprimir el adendum para que se los se los hagan llegar o se los manden de manera virtual como estén recibiendo los puntos varios para que ustedes lean el adendum y vean cómo viene y todo lo que subsana dentro del contrato ¿sale? ¿no los mandaste en WhatsApp? se los van a mandar ahorita ok gracias y entonces quien esté de acuerdo con que hagamos el dictamen de esta manera con la modificación favor de levantar su mano 1, 2, 3 4, 5, 6 7 muy bien entonces todos 7 a favor entonces si están de acuerdo ahorita nada más lo terminamos lo imprimimos y se los hacemos llegar a cada quien a su domicilio bueno vendría sin firma de Gustavo y de Víctor porque los tiempos no nos van a alcanzar pero entraría como punto varios ahorita en la tarde y iría sin sus firma si están de acuerdo muy bien ¿sí? Gustavo y Víctor están de acuerdo de acuerdo ok perfecto entonces continuamos con el ¿ya no hay ninguna duda en este tema? para nada el siguiente punto que son el punto 4 que son puntos varios y en puntos varios la intención de la comisión era que Claudia y Manuel nos dieran la regidora les pidiera un informe de todo lo que hicieron durante la contingencia de todas las actividades que han hecho por el horario no sé si ustedes como regidores tengan tiempo de que nos lo hagan o quieren que lo cambiemos a otra comisión porque tenemos sesión de ayuntamiento a las 5 regidores yo creo que para la próxima ocasión hay que volver a agendar una comisión porque hace unas 3 de la tarde y yo no he comido yo voy llegando del rancho ok sí por eso por eso les pregunto entonces si están de acuerdo dejamos este tema para la siguiente comisión la puedo hacer la próxima semana para que nos den el informe de lo que han hecho en la contingencia sí por favor Miriam ándele pues entonces si quieren nos vamos al siguiente punto que es clausura el punto número 5 y siendo las 2 de la tarde con 45 minutos damos por terminada la comisión número 25 de promoción del desarrollo económico y turismo y muchísimas gracias a todos y ahorita en un ratito les hacen llegar a firmar el dictamen gracias gracias a todos buenas tardes nos vemos al rato gracias a todos gracias Claudia gracias Emanuel gracias 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 gracias